Hola, permítanme presentar Soy el Horrorin Tujenensis, también llamado Melenium Man porque me encontraron en el año 2000. El nombre Horrorin significa hombre original en el idioma Tujen, y Tujenensis porque mis fósiles se encontraron en las colinas Tujen en Kenia. Tengo una edad de aproximadamente entre 6, 1 y 5, 8 millones de años que corresponde al periodo del Mioceno, más concretamente al mesiniense del Mioceno final. Mi especie se extinguió. En el lugar donde me encontraron se hallaron en total 14 piezas pertenecientes un grupo de 6 individuos, se desconoce si se trataban de machos o hembras. Lo que sí se sabe es que uno de ellos podría de ser un niño muy pequeño por el tamaño de sus dientes. También en uno de los fragmentos de fémur encontrados se observan dos marcas que podrían corresponder a las producidas por los caninos de un gran depredador. Esto supone que uno de mis compañeros de grupo pudo haber sido cazado y devorado por un gran felino. Mis descubridores creen que pertenezco al árbol genealógico humano y afirman que soy diferente al género australopísiques, por lo tanto, soy considerado como un antepasado directo de los australopitesinos y por lo tanto de los humanos. Tengo una estatura de aproximadamente 1 metros con 40 centímetros de altura. Se desconoce el tamaño de mi cerebro, ya que no hay material en el cráneo que permita medir la capacidad craneal, pero se calcula que estaba entre 320 y 380 centímetros cúbicos. La cavidad en la que se unen la médula y el encéfalo es oval y no redondeada como en los simios, por este motivo se supone que yo era bípedo. Igualmente, la longitud y forma del húmero y del fémur, y de la articulación con la pelvis, son evidencias de que era bípedo, aunque conservaba la habilidad para trepar árboles. Mi dentadura es pequeña con caninos pequeños y molares bastante grandes, muy similar a la de los humanos, lo que indica que tenía una dieta omnívora rica en proteínas. Mi dieta estaba basada en frutas y probablemente hormigas y otros insectos. Yo vivía en un bosque abierto con muchos árboles. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas. ¡Gracias!